Tranquila, mamita. Miguel, discúlpate con tu mamá Coco. Mamá Coco. ¿Y bien? ¡Discúlpate! Mamá Coco. Tú, tu papá. Él quería que tuvieras esto. Mamá, espera. ¿Qué? Llega el verano y yo me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el culito y tome la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano, es sensacional. Llega el verano, espectacular. Llega el verano y las manos en el ano. ¿Dónde? Manos en el ano. ¿Level? Llega el verano y me paso la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Palito en el culito, palito en la mano. Llega el verano y me paso la mano. Llega el verano, es sensacional. Llega el verano, espectacular. Llega el verano y las manos en el ano. No, porque yo prefiero... Manos en... Manos. El verano y las manos en el culito... Gracias por ver el video.